Subtitulado por Jnopoulos ¡Suscríbete al canal! 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 Porque ya estás a tiro y si no acatas las normas Pelotas de goma en esta democracia Unida a su desgracia, lucha contra turbios Más antidisturbios, ellos hacen guetos Los llaman suburbios, refugiada en el barrio Con el centro social, a ver si te enteras No existen fronteras ni banderas, verás Que pronto aprenderás a amar tu libertad A luchar por la verdad, la propuesta es la protesta Siempre queda abierta, ser independiente Batalla en el presente, derecho a ser humano Si que has tomado mi mano Y para el hijo puta, chupándome disfruta No hay acción sin respuesta, y encima protesta Tenemos mil recursos, si alguien nos molesta Estamos tranquilos, pendiendo de un hilo Tenemos tanta fuerza, como agua lleva el Nilo Poder terrenal, materia animal Elige tu estatus o estatus social Poder terrenal, materia animal Elige tu estatus o estatus social Poder policial, violentas marionetas Que se dejan llevar por un falso profeta La veleta, está soplando en contra, no respeta Mi principio de vivir en tierra sin reja La lucha existe, no lo olvides, mi dueño La madera arde fácil, lo aprendí desde pequeño Tienes un sueño poderoso, popular, rico, famoso Pero nunca apagarás la llama de la gente De la calle, de la juventud valiente Que tu llamas delincuente con tu dedo y medio de frente Y una mirada fija en el momento preciso Es siempre la corazonada de que hacemos lo justo Revolución estereofónica sin pena y permiso Y sin armarse hasta los dientes lo haré con mucho gusto Poder judicial, asestas con tus golpes La vacuna ideal, acá ya en el horizonte Nos permite observar la batalla del pueblo Que nunca se da por vencido Se acabó el juego Almas más frías En contra de la policía 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 Y yo disparo sangre fría, y bocas una pistola, y para sangre fría, y para sangre fría, o la paz algún día. Y yo disparo sangre fría, y bocas una pistola, y para sangre fría, o la paz algún día. Escucha, cerdos, fíjate bien, ya ha llegado nuestro día, tengo la mente fría, la venganza ya llegó, alguno lo presentía, presentarme quiero, quiero, entrando en acción, como un cabrón, puse quien lo diría, nace alma vacía, el bebé más esperado, entra en la dinastía, hasta reencarnación, que un fracaso en otra vida, vaya una coña, de estas de historia, que todo el mundo guarda, aún en su memoria, pues alma vacía, ha resucitado, para darte por el culo, o echarte la mano, ya estamos altos y queremos que entiendas, si quieres no decir nada, lo haces cualquiera, hace mucho tiempo, tiempo pasado, las personas no entendíais, nuestro sueño más preciado, pero la burocracia, nos trajo desgracia, no manipulaste como por arte, de magia, te suena caso cerdo, la líder, las lentejas, si las quieres tú las tomás, si no tú las dejás, pues apreciaron las legupresas, el saco de marranos, marranos, de culo, pegado, a su sillón pegado, con su discongo y su mando, mazodando, engordando y su bolsillo, ya nada. No saben la respuesta, a una puerta abierta, alma vacía, responde, no sabe, no contesta, no siempre la respuesta, ha de ser correcta, por lo que a mi respeta, elige calle recta, elige calle recta, por lo que a mi respeta, no juzgamos a nadie, no somos mentes perfectas, pero por lo menos la realidad nos afecta, cosa que no ocurre con la gente selecta. ¿Quién ha dicho selecta? ¡Directa! ¿Quién dijo burocracia? ¡Directa! Pues la ignorancia no ocupa lugar en las mentes que siempre se creen algo más, algo más. Y yo disparo a sangre fría, alma vacía, y boca a una pistola, alma vacía, que dispara a sangre fría, alma vacía, o la paz algún día, alma vacía, y yo disparo a sangre fría, alma vacía, y boca a una pistola, alma vacía, que dispara a sangre fría, alma vacía, o la paz algún día, alma vacía. Gracias, 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 por nada, la mierda ya está borrada, confesado, escupido, recitado, mareado, y ahora por fin desahogado, la mierda se queda a un lado. ¿Lo que será? Yo te diría que será, pero aquí no tiro el dado, pues mi juego no ha acabado, no te quiero comprar, con frases bonitas, mi voz está rota, mi frase maldita. Entiendo la mecha, pues soy la puta de flecha, que en el callejón su sombra acecha, sola, alma vacía, pistola, pistola, mi boca, la verdad sin boca, en la noche brillo como una estela, noche en vela, de novela, léela, y en su contexto, sin apenas texto, solo con metafora adicionar y a este contexto, latino, de sangre caliente, valiente, si doy el primer paso, siempre doy el siguiente, miente, nunca miente, nuestra boca a boca, sola, alma vacía. La pistola es esta, eh, mi moraleja, la huella en este día, que a ti te deja, manipulación espiritual, de nuestro sentimiento, no es nunca jamás, ni el dinero, ni el gobierno, créelo, ni esas emisoras, están, no hacha con nada. Vais a conseguir, que nuestras canciones, se borran de tu alma, como las ilusiones, nuestra lucha por estar, encima de la ola, recuerda alma vacía, nuestra boca, pistola. Dicho dispara sangre fría, emboca una pistola, 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 emboca una pistola. Alba y Clash está en la casa, Alba Basile Todos votan en la casa, Alba Basile 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 ¡Gracias! 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 En el tablero, como un velero, surcando el bucanero Mis barcos los primeros fueron Fuimos a tierra, pisamos suelo, mordimos jena En el trayecto hubo contienda, Zupinesca ¡Calla! Que la torta se volvió Puro estilo de Vallecas a Pacífico Dando candela con Ars y con Dahal y en escena Moran penas, no hay condenas ni cadenas Alma vacía, puesta y dispuesta, brinda propuesta La cueva gesta No hay más censura, rotas cadenas a la basura Las almas puras Pela, pasa el meteorito dejando su estelar Puente de Vallecas, la secia vieja escuela Aunque nos critiquen, decir que me la pela Pela, mela, pélala Pela, pasa el meteorito dejando su estelar Puente de Vallecas, la secia vieja escuela Aunque nos critiquen, decir que me la pela Pela, mela, al micrófono en sí Probando sí, un, dos, tres y Que estalla el misil hip hop que baja mi lampada desde aquí Así, porque crecí, porque viví, porque sentí, porque el movimiento está muy dentro de mí Mira como escupo, se te acabó el cupo Estoy tranquilamente sentado fumando canudos con mi grupo Que se ríe de la asignatura de perder Porque la vida es muy puta, alma vacía ejecuta su ruta No discrepa, no duda, solo trepa Caminamos fríos y solitarios como lobos que andan por la estepa Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Mi base es buena mierda, espera a que te suba Luba y locura La honey empieza a percutir Ya llegó el momento de poder decir Con soltura Quítale a esto la envoltura Y verás de verdad lo que es representar nuestra cultura Cuando entro Mi hip hop Que llevo dentro Si quieres competir Atento Te vas muy lento Y te reviento En el intento Hijos de puta como tú Ahora corren como el viento Y acierto Una puta más En el movimiento En las esquinas Vendiendo rimas Comprando cimas Más finas limas Liman los barrotes gruesos Brindo por eso Libertad para insumisos presos Como el hachado un carnicero Contamos el acero Si alguien tiene que salir mi gente y yo primero No busco el dinero Es mi aventura El vandalismo en las noches oscuras Mi cultura Pasa factura Si haces basura Recuerda al otro lado de la cuerda La herida está cruda No cabe duda Ajá, sí A búfalo tocao Mala sangre Ni cordura El peso de mi locura Ya te desespera No tengas prisa Espera, espera Espera Pasa el meteorito dejando su estela Fuente de Vallecas La gente vieja escuela Aunque me critiquen decir que me la pela Si, pela, pela Pélala Espera Pasa el meteorito dejando su estela Fuente de Vallecas La esencia vieja escuela Y aunque nos critique decir que me la pela No es la pela Pélala Pasa el meteorito He los Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Malditaos. Venido. Esta partida es mi destino, el camino mi cometido, si estaba muerto, aquí revivo competitivo y popo fresco y desde la cueva lo muestro, busco y encuentro mi puesto. ¡Ja!, líquidos, suficientes tablas para hacerlo así que iros en ningún lado ponen, que el turno sea vuestro, es mío. No compitáis conmigo, si ya solo con mi clase os mareáis amigos, ¿a dónde vais? Si todavía no he sacado relucir mi estilo cogiendo el micro, no jodáis. Si en el escenario contra cualquiera de los sensis que hay aquí os humilláis, ¿a dónde? ¿A dónde vais? Quiero que cojáis la puerta y os vayáis Pero antes, abrid paso a los que compiten sabio y fuertemente Didi, alma vacía, mece de dos, Yoda mandarme, nos veremos, cuídate Los coces cruzados en la calzada, detienen el paso de la banda uniformada Se oyen las sirenas, llueven las pedradas, esta es la respuesta, la cueva que está No te esperabas mi vuelta, ¿verdad? La de vueltas queda la vida y tú no te has enterado Muchos viajes la vida me tuvo que hacer dar para bajarme del limbo y plantar los pies en el suelo Toqué de todo un poquito lo mejor y lo peor y casi siempre lo dejaba, no encontré motivación Así soy yo, despasado por naturaleza, a veces necesito aprender la lección Nunca nadie me dijo esto está bien o esto está mal, así que solo y errante decidí peregrinar La vida, que no la di nunca importancia, conmigo tiene un reto y el ganador ya se verá ¿Y vosotros qué? ¿Qué hacéis ahí quietos parados y levantad vuestros culos pegados al mando de la tele? Eso sí que no es la vida, quejarse de todo con la botella de rock Caminar sin rombo fijo, sin sentido, sin ideas, acaba con tu mente, lucha tronco, no decaigas Esa es la forma que tienen para derrotarte, te ofrecen lo prohibido y así ya pueden controlarte ¿Quién es el que impone la ley? ¿Quién es el que dice que España va bien? Ya ves, cómo alguien puede tener tanto morro, hablar de los problemas tuviéndose las espaldas Es un problema y de los serios te lo garantizo, porque llevo observando que se quejan siempre los mismos Borregos, vivimos, izquierda, derecha y izquierda Venga, vamos, como si un burro me sobraré con los africanos ¿Qué pateras tienen? Dejando atrás toda su vida Y aquí reciben abusos y una patera rosa nueva Me da igual si eres blanco o negro como Michael Jackson El caso es que eres hombre y hay que respetarnos Algunos lo hacen y algunos otros creo que no Y los que no lo hacen están orgullosos de conquistar o de pasar De todo aquello que no merezca sus respetos De imponer sus costumbres aunque haya pobres niños muertos Miedo en el cuerpo es lo que tienen los de arriba Por eso tienen armas y ejércitos profesionales Justicia impuesta a golpes de talonario Por banqueros y jueces que comen juntos a diario Y nadie se queja, parecemos seres a todos los lados Con fútbol y toros nos redimimos de los pecados Acorda el chorizo y queso nos han dicho Y todo lo mezclamos con un buen vino tinto Y dime que puede parar en los cien Ahora que todo en el mundo va bien Así que no vengas con cuentos de niños Pues tienes a tus perros adiestrados, qué bonito Para petar el gatillo en pleno fin de siglo Por si invaden los marcenos o retornamos al pasado Inventaremos héroes para acabar con los villanos Y allá donde haya buenos implantaremos nuestro credo ¿Quién es el que impone la ley? ¿Quién es el que dice que España va bien? Que venga conmigo y que mire al pasado La armada y vencible por menos callo Es una amenaza, es solo un aviso Pues gente con mente ya quedan poquitos Poder y dinero no siempre es lo mismo Poder es fascismo, dinero tranquilo La gente con pasta lo flipa un poquito Y el que no lo tiene se pasa al hipismo Y aquí la cadena siempre habla fascismo Despertar vuestras mentes y abrir los ojitos Que viene el lobo con su sonrisa Tú cedes territorio como el indio de buen rollo No como el negro que fuerza han engañado Como al judío que omudian por no haber sido ario Y todo eso que os digo sería una falsa Si no fuera porque el fútbol nos da tanto la lata Despertar borrecos de despertar Porque aunque haya mucho sol también suele oscurecer Los cortes cruzados en la calzada Detienen el paso de la banda uniformada Se oyen las sirenas, llueven las pedradas Esta es la respuesta, la cueva que está Eh, quieto, carajo, que no ha acabado la fiesta Cómo iba a perderme una ocasión como esta Presupuesta, cuánto cuesta la respuesta Vamos, venga, tira, sube la jodida cuesta Como infugo con vínculo, hip hop, temerario Quítate de en medio, vuelve el revolucionario Soy el ente solidario que vive bajo el armario De tus sueños, pequeños con dueños Están, este soy yo, este soy yo y tú que vendes Estoy cansado de tu pescado, ya huele, ¿me entiendes? ¿Comprendes? Yo miro hacia el frente No podrás parar la fuerza de mi corriente Atrévete, bebe de la fuente caudal exigente Anda, acércate, estímulate, sé valiente Y consciente del estilo de mi gente Brota la más fiel si miente Mejor y diferente Alma vacía sigue aquí presente Combativos como siempre, reincidentes Más sin riquirra ya el vinilo en mi mente Los milicianos ya te enseñaron sus dientes ¿Qué más quieres? ¿A qué prefieres? No te alteres, bajos o vieres Fueras quien fueres, dejo placeres De boca con mi oferta Alma vacía suena, alerta, alerta, alerta Los cortes cruzados en la calzada Detienen el paso de la banda uniformada Se oyen las sirenas, llueven las pedradas Esta es la respuesta La cueva que está La cueva que está en la calzada 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 Gracias por ver el video.